Los espacios al aire libre, la oportunidad de integrarse entre las comunidades, de ir con los amigos, con la familia, son supremamente importantes y Villa de Rosario tiene esa oportunidad. La cita es este 15 de septiembre a las 7 p.m. desde las instalaciones de Datrans, donde dará inicio esta cicloruta en cabeza de su director, Jorge Naderán Ardila Díaz y el equipo de trabajo. La cita es este 15 de septiembre a la cicloruta que se dará inicio en este punto.